top 7 games buenas señores estamos aquí en otro pro gameplay por aquí por la familia B donde el hype es real Saks vs JB y como lo prometí que iba a traer un gameplay con el audio en japonés aquí lo tienen señores, cumplimos en top 7 de game ¡CHOOTING! 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 y con Guile eh, con Guile para que escuchen los SHOOTING tenemos a JB señores que hasta ahora es uno de los mejores Jamie del juego de Street Fighter 6 ganó un campeonato del Tampa Naval Sleep Online tranquilo con... no, con Jamie y vamos a ver como le va aquí contra SHOOTING ¡CHOOTING! ¡CHOOTING! no lo dejan entrar señores, antiaéreo con el abajo fuerte el Guile, el personaje poderoso en este juego aquí mi main, duro, 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 duro bueno, primera ronda para Saks los Sonic Poon, los SHOOTING ¡CHOOTING! ¡CHOOTING! uff, fuertes adelante media, flash kick quería abrir con la media en... 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 en MITI luego con la fuerte ¡CHOOTING! uff, entra desde el aire JB el dancing, se da un trago buscando las entradas quiere hacer daño JB señores quiere hacer daño JB consigue full combo con el breakdance no tiene la esquina, no intenta buscar throw aquí lo van a gastar exacto ese special level 2 para gastarlo throw hacia la esquina está en problemas JB este Guile tiene el level 2 cargado y eso hace buen chip damage aún está vivo JB señores excelente el throw ¡oh! eso se castiga feo ¡oh! no castigó bien no castigó bien el Guile aquí la feo... vamos a ver no, ¿por qué se prende? tenía que terminar el combo normal ¡no! la primera para Sachs señores 1-0 arriba seguimos con JB vs. Sachs Jamie Honduras vs. Estados Unidos JB, no, que viven en Estados Unidos pero tiene la bandera de Honduras en el juego porque no, es de raza hondureña es de sangre hondureña es de Honduras representa Latinoamérica manito no bulto excelente el power throw JB tratando de hacerle algo a este Guile que viene fuerte ¡shooting! lo tienen en la esquina al Guile tiene que salir de la presión de Jamie ahí ok shooting y ya eso es lo que se va a tirar cuidado ¡uh! excelente el combo con la media la conversión con el breakdown se da un trago los puñitos y está bailando John JB con Jamie está borracho el tipo ya par de trago más y va a estar super drunk vamos a ver antiaéreo con el standing mid intenta entrar ahí JB la entrada la conversión los combos excelente lo lleva hacia el corner consigue throw uno a buscar otro más a ver no, otro punish y en la esquina en problemas aquí Zack sale de la presión con un shooting cuidado ¡uh! conversión buenísima ¡uh! abre con el mid del medio va por el daño la grande prende el level 2 es raro que este guy le está prendiendo el level 2 en esa situación cuando JB no está gastado JB aquí por el full combo con el level 3 se va por el máximo daño con el borracho y recuerden que este personaje es de los únicos que sigue combo luego del level 3 y aquí siguió el combo y el servo en la esquina se gasta el breakdance y miren todo el daño de eso flash kit en brillo para salir de la presión level 2 que podría gastar a JB JB en problemas cuidado ¡oh! antiaéreo con la flash kit señores cerrada la pelea aquí no se sabe dónde está el dinero shooting se lleva la ronda let's do this le doy un trago desde el aire entramos conseguimos el throw JB buscando hacer daño otra vez la entrada en problemas el guile mentira manito no me tire eso breakdance si no damos un traguito más demasiado vino de arroz como decía Borracho en mortal kombat este tipo está dando su trago de brugal extra viejo no se que es lo que tiene ahí en verdad él dice que es una un té familiar dice la cotorra que él da en el monitor y dice no eso no es romo eso es un té eso no es cine nada dice él oh con toda la ventaja JB con toda la ventaja JB caminando el salto del guile no llega bien la fuerte level 2 otra vez no entiendo si es un input error pero no es la mejor opción aquí sin barra uuuh excelente daño con los shootings tiene que cuidarse JB oh pero desde el aire entra y esto se pone 1 a 1 señores Jamie win ahí baila manito let's go let's go let's go JB empata el marcador 1 a 1 en este ranked set de puro level de la NASA por aquí por la familia la gente que quería ver gameplay de Jamie déjenme en los comentarios que otro personaje quieren ver por aquí por Top City Games de estos personajes nuevos de Street Fighter 6 o cualquier personaje ¿no? su favorito que usted quiera ver sanguí lo que sea usted me dice si traemos gameplay no comentado en español por aquí en tu idioma por la familia por la ventaja el guile JB tratando de abrirlo y tratar de hacer un combat o igualar esto en base a vida ya estamos igual casi en base a vida está en la esquina se come el dry impact no es reacción de parte del guy la conversión de JB me doy un trago oh sobo flash hit eso se castiga feo usted está en problemas hermano mío el break dance hey tan bonito esos tenisitos Jamie y Jordan 1 amarillo crema seguimos activo seguimos activo JB ganó esta ronda muy bien y eso que comenzó el guy con la ventaja esta vez quien comienza con la ventaja es JB throw lo deja en la esquina cuidado overdrive ahí en barra se da un trago más presión en el corner el salto save jump pero esto va a ser perfect KO se la acaba de beber con el combo y la confirmación del level 3 señores JB se lleva el set 2 a 1 recuerda darle like suscribirte al canal de la familia y compartir con todos tus amigos este increíble gameplay de Jamie versus Guy nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video